acuerdan liberar a los diez jóvenes estudiantes presos en marcha proyecto psicopedagógico en ario de rosales este domingo arrancaron las campañas por la presidencia municipal de morelia hola que tal muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana hoy es lunes 14 de mayo y hay mucha información saludo a mi compañero rafael silva muchas gracias elena efectivamente hoy tenemos información importante que compartir con todos ustedes el gobernador del estado fausto vallejo figueroa y el rector de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo sostuvieron una importante reunión hoy podrían salir libres los diez estudiantes presos en el cerezo mil cumbres el gobernador de michoacán fausto vallejo figueroa recibió petición formal por parte del rector de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo salvador jara guerrero y de la sociedad de nicolaitas ex alumnos para liberar a los diez estudiantes que se mantienen detenidos tras los acontecimientos suscitados el pasado 27 y 28 de abril ante esta solicitud y en presencia del alcalde de morelia manuel noceti tiznado así como representantes de los sectores empresariales y sindicales de la entidad el jefe del ejecutivo estatal dio instrucciones al procurador de justicia plácido torres pineda para que por el conducto legal se revise la situación jurídica de los detenidos y recuperen su libertad en atención al compromiso de que respetarán a la ciudad de morelia y en sus manifestaciones públicas observarán el respeto y cumplimiento a la ley en el mismo tenor fausto vallejo dijo que no se puede negar una oportunidad para estos jóvenes nicolaitas sobre todo cuando nadie salió lastimado tras los hechos ocurridos en días pasados pero fue enfático al señalar que de reincidir en este tipo de conductas que nada abonan al desarrollo y bienestar de la entidad se aplicará la ley con mucho más firmeza y habrá varias actividades en michoacán para celebrar el día internacional del museo festejado el 18 de mayo este 18 de mayo se celebra el día mundial de los museos en este sentido michoacán ya se prepara con una serie de actividades artístico-culturales que enmarcan este día son 12 los museos que en unión de esfuerzo realizan actividades del 18 al 24 de mayo sin embargo de acuerdo con rita hernández hernández directora del museo del poder judicial si hace falta más apoyo vamos a unir esfuerzos para ir reconsiderando los cambios museográficos que se requieren sabemos perfectamente que los únicos museos que han sufrido modificaciones positivas en su museografía en su discurso es el lina si hay que recordar que hace dos años en el contexto de la conmemoración de los centenarios fueron beneficiados entonces no hay que esperar otro centenario en el municipio de ario de rosales se pone en marcha un importante programa de apoyo psicopedagógico dirigido a los pequeños brindar a los niños diversas alternativas para el aprovechamiento de tiempo libre de una manera creativa fomentando las diversas formas de expresión desarrollo y crecimiento es el objetivo del programa creo aprendo y me divierto que generó el centro de atención psicopedagógica y el ayuntamiento de ario de rosales el proyecto de acuerdo con la presidenta municipal irma moreno martínez reviste gran importancia pues se pretende crear espacios donde los niños aprovechen el tiempo libre del receso escolar poniendo en práctica sus expresiones de los diferentes ámbitos de la vida social la propuesta contempla una serie de talleres relacionados con diversas expresiones artísticas preservación del medio ambiente desarrollo de la creatividad inteligencia cualidades artísticas y su potencial como ser humano en el área emocional psicológica y social este domingo arrancaron las campañas para la alcaldía de morelia wilfrido lázaro medina lo hizo con el eslogan morelia ya decidió vamos a refrendar la victoria que nos fue arrebatada sentenció el candidato del pri a la presidencia municipal de morelia wilfrido lázaro medina en el mitin de arranque de campaña donde también estuvo por sus calzones el pugilista juan manuel márquez lázaro medina sostuvo contundente que morelia ya decidió en morelia quedó atrás la injusta nulidad de la elección atrás quedará la indignación la molestia el desconcierto de muchos de nosotros hoy relanzamos nuestra campaña política relanzamos nuestra propuesta a la sociedad y nuestro compromiso para un mejor morelia bueno también marco cortés candidato del pan a la alcaldía de morelia inició su campaña él lo hizo a bordo de una bicicleta marco cortés mendoza candidato del pan a la alcaldía de la capital michoacana inició su campaña de una manera distinta a bordo de una bicicleta comenzó sus actividades proselitistas antes dijo por qué la gente debe pensarlo bien yo invito a la gente a reflexionar más allá de filias y fobias de partidos políticos se trata de proyectos políticos de qué es lo que vamos a hacer por morelia se trata de ver cuál es la propuesta mejor la realizable la concreta y de esa manera se trata este eslogan piénsalo bien significa analiza antes de votar mientras que en la casa natal de morelos minerva bautista hizo lo propio arrancando su campaña para la presidencia de morelia la candidata del prd al gobierno municipal de la ciudad de las canteras rosas minerva bautista gómez también arrancó formalmente su campaña proselitista en la casa natal de morelos depositó una ofrenda floral y se montó una guardia en honor a este personaje ilustre acompañada por los integrantes de su planilla dijo que la colocación de la ofrenda a nuestro máximo prócer michoacano tiene una simbología muy importante porque el pensamiento y los sentimientos de morelos siguen vigentes vemos injusticia y pobreza lo que necesariamente nos tiene que hacer reflexionar señaló para mejorar este país hoy la tarea que nos corresponde es hacer un proyecto de trabajo para morelia afirmó ante los medios de comunicación por cierto quiero comentarle que la universidad de morelia abre las inscripciones a la licenciatura en periodismo si ustedes jóvenes tienen las aptitudes de ser buenos lectores, analistas, críticos, propositivos pues la universidad de morelia les abre sus puertas para que se conviertan en un futuro no muy lejano en periodistas universidad de morelia ven a cielo degustar los mejores cocteles de la ciudad y nuestras botanas gourmet nigromante 132 centro ven te invito a pecar al cielo benigno quesada naranjo candidato del partido acción nacional al senado de la república estuvo en ario de rosales michoacán en ario de rosales el candidato del pan al senado de la república benigno quesada naranjo se reunió con más de 800 familias y a quienes invitó a defender el futuro de méxico a través de acción nacional ya que este instituto político dijo representa la alternativa para tener y consolidar un país diferente el candidato en compañía de la medallista olímpica y diputada federal iridia salazar blanco dijo que la plataforma de su partido oferta un esquema de oportunidades en temas económicos que han garantizado una estabilidad social durante estos 12 años por su parte la taekwondoína motivó a los presentes a luchar diariamente por lo que anhelan porque es con este esfuerzo donde se construyen los grandes éxitos y consideró también que méxico está preparado para ser dirigido por una mujer muchas gracias por su atención nos despedimos no sin antes recordarle que nos puede seguir a través del canal de youtube urbis noticias y aparte le tenemos una sorpresa ¿no es así Rafael? efectivamente Elena tenemos una sorpresa para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales cuadratín tv se está transformando lo hemos venido diciendo en urbis noticias esto es urbis noticias 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 urbis noticias